Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, Oscar. Buenas tardes. Gusto tenerte otra vez en esta ocasión. Hola, Elda. También buenas tardes. Ángel, buenas tardes. En estos momentos ya daremos inicio con la ocasión de hoy. Hoy toca la historia con respecto a la institución y gobernanza del dispositorio. En este caso se va a estar a cargo de todo el trabajo y que nos ayudará a responder las preguntas con la decisión de llegar a la institución por una grave en el cual estuvieron. Les recordamos que por motivos de seguridad, este sistema que estamos impartiendo, que antes de que la institución de COVID-19, solicitaremos doble resumenio para... Gracias. 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 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, mil disculpas. Estaba intentando conectarme con otra red, pero si me escuchan con claridad aquí, por favor, sólo me comentan si en cierto momento me dejan de escuchar bien para cambiarme de conexión Yo escucho bien, perfectamente Excelente, pues muchas gracias a todos por asistir a la sesión del día de hoy como comenta Nidia, pues la intención va a ser compartir todo con una licencia de acceso abierto, va a estar en el Slack y en el wiki de 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 Lairasis y vamos a arrancar con los temas, la intención de hoy es platicar, más que hacer una presentación o cualquier cosa por el estilo, la intención de hoy es, pues más bien ir atendiendo dudas de las que ustedes nos hicieron favor de llegar de hacernos llegar o dudas que puedan tener en este momento, etcétera ¿no? Es platicar más sobre el tema de las políticas de operación de un repositorio buenas prácticas documentación recomendaciones etcétera ¿no? Recuerden que estamos yendo como una semana y una semana es decir la semana pasada mi compañero Julián estuvo atendiendo dudas meramente técnicas entonces la siguiente semana van a volver a hacer dudas técnicas y así cada 15 días ¿no? Dudas técnicas ¿no? ¿puedes verificar por favor si los micrófonos? De tomos les pedimos a todos que nos hagan favor de tener cerrados sus micros y solamente abrirlos en los momentos que alguien quiera participar o hacer alguna pregunta o lo que sea para evitar que se meta ruido de fondo este también este no aquí alguien nos compartió pantalla este cuidado con lo que se ve entonces este por por favor si si dejas de este vas verificando estos detalles ¿no? Sí y bueno pues si les parece bien voy a empezar muy muchos saludos a todos por aquí vemos algunos amigos Ángel muchos saludos y y bueno pues buenas tardes a todos vimos algunas de las preguntas vimos que varias vienen de de San Luis esto es porque son alumnos del área de de Biblio nos podrían confirmar eso por favor escribirnos sobre todo en el chat o quien quiera usar su micrófono ah son alumnos del área de de este de archivos o de ah de archivología todos son de esa área de quienes nos visitan de de San Luis o hay alguien o o es de alguna otra área de en el área de a son alumnos pues bienvenidos qué bueno que que es muy padre que que nos nos visite no bueno entonces estoy abriendo mi mi conexión digo mi mi lista de preguntas si les parece voy a ir atendiendo primero algunas de las preguntas que nos hicieron llegar en lo que ustedes pueden ir pensando si hay alguna otra que quieran que atendamos que veamos o que que comentemos no voy a empezar por una pregunta que nos hicieron llegar esta esta fue más fue de república dominicana genieris esperemos estés por acá este conectada el día de hoy pero bueno si no la contestaremos de todos modos por el interés general este y que bueno gracias por invitarlos este ángel aunque pues ya si tú eres entiendo entonces tú eres quien hizo favor de invitarlos eres el profe tú eres el experto no así que pues esperemos que no los confundamos todavía más entre todos no de todos modos bueno nos nos pregunta estoy viendo algo para ir arrancando denme un segundo pero varias de las preguntas tanto de genieris como de mirelis del instituto politécnico loyola que también es de dominicana y estoy leyendo a ver si no hay alguna adicional que sea relacionada pero estas dos en particular nos preguntan acerca de estrategias o recomendaciones de cómo podemos tratar mejorar la visibilidad y la difusión del repositorio entonces uno de los temas es visibilidad y cómo facilitar que se difunda más ¿no? estamos estaba viendo también por aquí dentro de las preguntas que vamos a revisar hoy algunas recomendaciones esta es de de Colombia algunas recomendaciones y manuales de metadatos según estándares internacionales ¿no? o sea ¿qué tipo de metadatos o de estándares puede haber en este sentido? y sobre todo ¿cuáles seguir? otra de las preguntas ¿cuáles serían los puntos medulares? esta es de Ángel del Colpos ¿cuáles son los puntos medulares? para desarrollar las políticas de inclusión de documentos ¿no? en un repositorio y otra de las de San Luis de Mónica nos dice que las políticas públicas y de información en México ¿no? ¿cuáles son las principales en este momento y los principales retos para llevarlas a cabo? aquí aquí también de San Luis disculpen si se escucha el ruido de fondo que estamos en casa confinados y entonces mis perritos hablé con ellos pero no me hacen caso de que tienen que ser un poquito más discretos entonces bueno varias de las preguntas están relacionadas a las políticas si solo tengo tesis en un repositorio ¿qué políticas debo desarrollar? ¿qué tipos de políticas hay que considerar para un repositorio? etc. entonces si lo resumimos podemos hablar un poquito sobre el tema de políticas y por qué es importante desarrollarlas el otro es el tema de la visibilidad y el otro es el tema como en general relacionado con metadatos entonces el primero y podríamos mencionar que es como lo más importante es abordar el tema de las políticas esto es fundamental cuando hablamos de repositorios estoy cargando una página espero no me dejen de escuchar creo que si te dejamos de escuchar ya estamos activos de nuevo estaba tratando de entrar una presentación perdónenme entonces les decía que uno de los principales temas cuando se trabaja con repositorios institucionales y cuando hace uno un un proyecto de repositorio es que muchas veces no comprendemos claramente qué es exactamente un proyecto de desarrollar un repositorio y lo más común es que nos dejemos llevar por la idea de que se trata de implementar un software ¿no? Realmente ese es el punto de partida ¿por qué es importante trabajar con políticas? Porque cuando hablamos de un repositorio institucional en general no estamos hablando de un proyecto de software el software como cualquier como en cualquier otra cosa el software va a ser una herramienta si estuviéramos hablando de un proyecto de automatización de bibliotecas por ejemplo realmente el software solo es la herramienta lo que hace funcionar pensando en una biblioteca lo que hace funcionar a la biblioteca en sí son las políticas que tiene es decir cuándo debo prestar un libro a quién por qué debo comprar un libro y no otro cuáles son los parámetros que me van a que voy a seguir para invertir un determinado presupuesto en estas compras cuándo ya debo tirar un libro cuándo lo voy a descartar cuándo tengo que aplicar limpieza en mi acervo cuándo debo fumigar cuándo son los mejores horarios para tener abierto cerrado etcétera ¿no? Entonces cuando hablamos de un repositorio institucional es lo mismo un repositorio o bueno un repositorio digital no forzosamente institucional un repositorio digital es lo mismo el repositorio en sí de lo que se trata es que desarrollemos una colección documental que son documentos digitales y esa colección la vamos a desarrollar y la vamos a montar en un lugar con un objetivo o sea el objetivo debe ser puede ser muy variado pero la vamos a montar con el objetivo de que llegue a un público de investigadores o a un público de docentes o a un público de estudiantes o al público en general pero siempre debemos tener claro eso o sea no se trata de un proyecto de software sino de un proyecto de consolidar una colección documental digital y que esa colección la estamos trabajando con un objetivo en particular que es hacerlo llegar a unas personas en particular ¿no? ¿quiénes son esas personas? bueno varía de proyecto a proyecto pero normalmente lo que estamos buscando con los repositorios es dar difusión a los trabajos que hace una institución pueden ser los trabajos de tesis pueden ser los capítulos de libros o los libros completos o pueden ser conferencias congresos o pueden ser pósters o pueden ser objetos de aprendizaje etc entonces al ser una colección que tiene que llegar a un determinado público forzosamente tiene que ver que tenemos que desarrollar unas determinadas políticas que son las que van a definir la operación y los lineamientos de trabajo de esa colección si no lo hacemos así no estamos realmente teniendo un proyecto de repositorio sino que solamente nos estamos limitando a montar un display por ejemplo si ustedes analizan la mayor parte de los de los proyectos de repositorio fueron montados así y están montados los están montados los displays pero no tienen más políticas desarrolladas eso es algo que se tiene que trabajar hasta la política de ingreso de los documentos es decir que metadatos vamos a usar bajo qué parámetros para qué tipos de contenidos qué tipos de contenidos si vamos a aceptar qué tipos de contenidos no vamos a aceptar etcétera ¿no? entonces bueno en ese sentido ¿qué políticas son las que normalmente se usan? les voy a compartir dos cosas una que tiene que ver con el tipo de políticas que debemos trabajar ¿no? y lo segundo el tipo de este estándares que debemos seguir entonces les voy a compartir mi pantalla denme un segundo y por favor si no la ven me me avisan ya la ya la compartí espero se vea y se vea completa ¿no? pero todas las políticas que desarrollemos pensando en el tema de políticas todas las políticas que desarrollemos deben siempre estar orientadas a regir cómo vamos a trabajar es decir la política debe incluir los roles y las funciones de las personas que están involucradas en el proyecto debe decir los tiempos cada cuando se hace un determinado trabajo y debe dar los parámetros y los indicadores es decir cómo vamos a medir que estamos haciendo correctamente un determinado trabajo entonces cuando pensamos en una determinada política debemos darnos cuenta que tienen todas las políticas que hagamos o que desarrollemos o que rijan la operación de un repositorio deben estar orientadas a estos tres puntos estos tres puntos son las tres funciones primordiales que tiene un repositorio si el proyecto que estamos haciendo no cubre estos tres puntos quiere decir que no tenemos un repositorio completo estos tres puntos son el repositorio debe recopilar y organizar la información digital esto es algo que y lo debe hacer de manera lo más automatizada posible imaginémonos que es un repositorio en una universidad y que este repositorio tiene una colección de tesis y tiene que publicar las tesis de posgrado específicamente todas las de maestría y las de doctorado y algunos que esas dos para empezar ¿no? entonces para que realmente cumpla el repositorio la función primera que es la de recopilar y organizar la información deberíamos llegar al punto donde logremos el autodepósito si ustedes recuerdan en una para el caso de instituciones este debemos llegar al punto del autodepósito porque si vamos a publicar en acceso abierto debemos estar alineados con las políticas propias del acceso abierto y desde la declaración de Budapest ya se menciona que lo importante es lograr que las propias personas que están haciendo sus trabajos hagan el depósito en repositorios abiertos esto es algo que normalmente si falla mucho en la mayoría de los repositorios las áreas de bibliotecas o las áreas de informática o deciden o asumen el trabajo de ellos ir haciendo el depósito la descripción la corrección de metadatos y la publicación pero se debería este trabajo que se hace centralizado en la actualidad en la mayoría de los casos se debe poder separar y se debe lograr que los usuarios hagan su parte y es que el usuario conscientemente suba su trabajo que él ponga los metadatos que le tocan y que conscientemente él sea quien seleccione la licencia que se va a usar de abierta para su trabajo y él diga esta licencia es la que se va a usar y así deposito mi trabajo y estoy consciente de que va a ser de acceso abierto bla 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 ¿no? Obviamente si se dan cuenta el principal problema para lograr el autodepósito no es la tecnología hay herramientas el propio Dispace ya lo hace o los que usen o los que estén pensando en usar cualquier otra herramienta un Eprints o un este SUFIA eso ya a la tecnología el problema es que se tiene que hacer un proceso de trabajo platicar con las áreas que corresponde con el área académica el área legal para que las licencias que estén aprobando no metan en conflicto con las cartas con las que se entregan las tesis y con el área académica para que el revisor de la tesis o el asesor de la tesis lo haga entre a ver la tesis directamente al sistema etcétera etcétera precisamente ahí es donde toca desarrollar la política una política institucional que permita que todos sepan qué hacer cuándo hacerlo cómo hacerlo en qué momento y quiénes son los responsables de eso y cómo lo vamos a medir entonces recopilar y organizar es el primer punto lo segundo es que el repositorio necesita garantizar que los usuarios a los que queremos llegar van a tener acceso y la información va a ser visible esto sin importar el paso del tiempo y sin importar los dispositivos que se estén usando entonces dando un primer paso hacia el tema de visibilidad este tema es otro reto mucho muy importante ¿por qué? porque la mayoría de los repositorios en la actualidad están trabajando por ejemplo y aquí sí tiene mucho que ver tanto tecnología como política están trabajando por ejemplo PDF ¿no? el PDF es un formato que es problemático y es caro para las instituciones el PDF no permite por ejemplo hacer una migración rápida y automática de PDF a EPUB o de PDF a texto o de PDF a HTML para poder transformar el contenido sin que se pierda la integridad del mensaje del autor sí se debería poder transformar el contenido para que los usuarios del futuro puedan o de la actualidad puedan consultar los materiales algo importante es que en la mayoría de los estudios y eso es algo que incluso ustedes pueden organizar algún tipo de encuesta ¿no? con sus usuarios o con sus instituciones la mayoría del público joven lee en celulares y el lugar donde leen no es precisamente la biblioteca ni casa sino que en ciudades grandes con excepción de estos tiempos de encierro ¿no? pero en ciudades grandes las personas leen en el celular mientras están utilizando el transporte es cuando consultan rápido del público joven es cuando consultan rápido hacen sus búsquedas etcétera y obviamente cuando toca hacer eso sobre un PDF es muy complicado ¿no? entonces aquí hay que pensar cómo podemos desarrollar políticas para que desde que se genera el contenido es decir desde que me van a entregar la tesis o desde que están redactando la tesis ¿cómo puedo hacer para que esa tesis desde que nace ya esté en un formato abierto? es decir que ya ya nazca en un por ejemplo en un HTML al menos o en un XML que sería lo ideal y en tercer lugar ¿qué tareas qué funciones y quiénes van a estar encargados de hacer la preservación digital de todo esto? si nosotros analizamos cualquier proyecto de información revista digital libro digital tesis digital repositorio biblioteca digital tiene tres grandes pilares el primero como siempre pues va a ser el contenido ¿no? pero el contenido descansa en dos grandes bases y es ¿qué tan listo está ese contenido para ser accesible? o sea la accesibilidad ¿qué tan listo está ese contenido para ser accesible a lo largo de los años? y ¿cuánta capacidad o qué tan flexible es ese contenido para poder ser preservado a lo largo de los años? pensando que se puede perder se puede cambiar y que las tecnologías van a variar constantemente a lo largo de mucho tiempo ¿no? entonces bueno respondiendo a ese tema de por qué es importante el trabajar y desarrollar las políticas lo más urgentemente posible pues es porque tenemos que cubrir las tres funciones primordiales que tiene un repositorio institucional ¿no? digital perdón y esas tres funciones cada una debe tener sus políticas y cada política debe de cada política se pueden derivar varios lineamientos de acción por ejemplo en recopilar la información pues la política a lo mejor nos va a marcar por qué es importante quiénes tienen que hacerlo y en cuánto tiempo y bajo qué método se van a medir los resultados de ese trabajo pero a su vez va a haber unos lineamientos que van a decir bueno ok específicamente con el uso de metadatos ¿qué vamos a usar? específicamente con el uso de tal otra de por ejemplo formatos en los que nos van a entregar la información ¿cómo se va a hacer? ¿qué parte de los metadatos nos va a entregar el usuario y qué parte va a trabajar la biblioteca con respecto ya a la curaduría misma ¿no? Tengo una pregunta ¿puedo hacerla? Adelante por favor ¿cómo estás? Mira mi nombre es Marta Pinzón yo te hablo desde Colombia soy la administradora funcional del repositorio institucional de la Universidad Nacional de Colombia yo lidero los procesos en todas las sedes hay algo muy interesante que escucho yo tengo en el repositorio cuenta con 65 mil documentos todos en formatos PDF porque era la política porque se queda en el 2009 y entonces pues en ese tiempo obviamente lo más seguro para mantener la información y los usuarios era recibir los formatos en PDF ahorita obviamente por evolución de las tecnologías y la visibilidad y el acceso que tienen los usuarios a los documentos deben ser en HTML o XML de querer entrar yo en este ritmo pues para poder satisfacer las necesidades de información de los usuarios debería ser esa migración de formato PDF a XML sería lo adecuado sabiendo que tengo un número pues grande en el repositorio que me aconsejas o empiezo de pronto a decir de ahora en adelante porque hay políticas y la política explícita dice entregar el documento en PDF con un con un peso de tantos gigas no sé qué bueno todo lo que dice la política sería recomendable decir de ahora en adelante lo recibiremos en estos en estos nuevos sí exacto lo ideal sería este voy a descompartir mi pantalla un minuto para acceder a otra sección pero lo ideal sería como bien comentas Marta más bien definir para no hacerlo tan caro porque obviamente pensando en una colección como la de ustedes sería algo generalmente convertir de PDF hacia cualquier cosa si sacamos en promedio un estándar el costo debe ser aproximadamente calculando tiempos y procesos y todo debe estar alrededor de los 50 o 60 dólares por documento entonces obviamente es mucho más caro incluso que digitalizar ¿no? ¿por qué? porque el PDF te mete en un problema y es que extraer el texto extraer las imágenes extraer las tablas a veces las tablas se tienen que redibujar o rehacer ¿no? volverle a dar formato pues prácticamente implica volver a hacer el documento y es un trabajo muy largo de copy-paste ¿no? incluso cuando se usan herramientas de estas que te permiten abrir el PDF y todo lo convierte en a Word pero lo convierte en a Word como con cuadros de texto y no queda ¿no? entonces es caro la mejor manera al menos de lo que nosotros hemos experimentado hasta el momento es que la mejor manera puede ser más bien definir un punto en el tiempo y hacer un proceso semi-automático por ejemplo yo le pido a los le entrego a los estudiantes una plantilla en Word ¿no? esa plantilla en Word ya trae al menos una configuración básica no les vamos a pedir digo obviamente es difícil cuando uno trata de complicarle la vida al usuario ¿no? entonces les vamos a pedir a lo mejor que en 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 la sección donde tienen por ejemplo todo esto que es normal sin espaciado título etcétera a lo mejor aquí va a venir título de la tesis referencias nombre del autor resumen tal y ya ellos llenan eso llega el formato de Word les pedimos que nos entreguen el Word a la biblioteca llega el formato de Word y a lo mejor de ahí si podemos hacer un proceso de Word pasarlo a HTML eso es muy sencillo y utilizar una herramienta de software que nos permita del HTML insertarle etiquetas para convertirlo a un XML básico también es más o menos sencillo ¿no? entonces de esa manera si creamos un proceso así se convierte que cuando menos de aquí al futuro dejamos de tener el problema de seguir como atrapados en el PDF ¿no? y ya ir a ese proceso de conversión de PDF conforme se ofrezca generalmente pues se va a aplicar la regla que existe en todos lados que es el 80-20 y a lo mejor bueno de los 60 mil habrá no sé 10 mil que sean más como que los más críticos sobre los cuales enfocar la atención para irse hacia atrás ¿no? en los procesos de conversión pero sí algo muy muy real es que hasta este momento al menos que yo conozca no hay una herramienta que te permita extraer bien el contenido del PDF y eso lo hace muy caro ¿no? este es es un tema que que suele ser este complicado ¿no? ok gracias no al contrario ahorita voy a buscar por ahí o sea definitivamente la 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 recomendación es recibir desde una política obviamente ya estos documentos en Word sí eso sería lo ideal es que el Word aunque no es tal cual un formato abierto el Word es un formato que que no trae una restricción al menos lo podemos procesar con herramientas informáticas y eso nos ayuda mucho aunque los aunque los PDFs que se recibe en el repositorio todos son en PDF sin restricción es la condición exacto nada más que la restricción o sea digamos que el PDF no trae una restricción de password pero técnicamente eh podríamos decir que tiene muchos obstáculos ¿no? o sea procesar el PDF con herramientas automatizadas es así un dolor de de cabeza ¿no? mientras que el Word sí se puede procesar con herramientas automatizadas ok Joel muchísimas gracias no al contrario de todos modos eh eh por aquí estoy entrando a un este solo se los comparto de referencia ¿no? pero puede servir eh Cielo México tiene publicado un esta herramienta que permite generar un promedio de cuánto cuesta obviamente salen pesos mexicanos entonces hay que hacer la conversión para quienes están fuera pero cuánto cuesta convertir un artículo en XML entonces de de PDF a XML ¿no? entonces ellos aquí van van diciendo ok pero si fuera un 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 HTML o un látex o un este PDF este que ellos por aquí nos ponen la diferencia por aquí debe venir en algún lugar donde viene que a que se refieren con poco complejo y a muy complejo ¿no? correcto este o más complicado y luego ya bueno pero tiene ecuaciones ah pero tiene tablas pero tiene referencias tenemos notas al pie no sé qué y nos va generando el precio base ¿no? si vamos a requerir que lo revisen los autores etcétera ¿no? este puede ser útil para que se den como una idea pero en este caso por ejemplo salió un precio base de 984 pesos mexicanos que en dólares pues debe ser como bueno el tipo de cambios que traemos ahorita debe ser como 30 dólares 35 dólares es un ejemplo solamente lo dejo porque puede ser de útil a ustedes y por aquí trae explicaciones esto ayudaría mucho para generar una tabla en la que podamos calcular también precios de tesis ¿no? o procesos de tesis quien más experiencia tiene en este momento trabajando con estos procesos de XML es Cielo y utilizan el marcado de JATS que además es una implementación propia que es el JATS-CPS y es el más complejo y laborioso que hay en la actualidad entonces pueden ser útiles o puede ser útil platicar conversar con ellos listo muchas gracias no al contrario bueno entonces volviendo bueno hasta este punto no sé alguien más tiene algunos lo podemos platicar de una vez bueno en lo que en lo que nos comentan sigo con el otro tema ¿no? ahora respecto al tema de las políticas algo importante este es que miren les voy a compartir quien tenga dudas de cómo generar un esquema de políticas el documento base para la mayoría de las políticas estructuras estándares estándares para la operación de la mayoría de los repositorios nacionales al menos Argentina Perú Colombia México para la operación de las redes como como este de la referencia o recolecta de España etcétera la mayoría del diseño incluso de los repositorios y de cómo se trabajó el diseño conceptual y la estructura del dispej del e-prints viene de esta norma es la norma ISO 16363 que lo que habla es de las cosas que uno debería considerar para implementar un repositorio digital esta norma está diseñada para ser un poco más profunda es decir no está específica en el tema de repositorios digitales de acceso abierto sino que esta también considera repositorios que puedan ser privados de un organismo privado por ejemplo una universidad etcétera pero lo que tiene es que nos permite trabajar o ver el repositorio por secciones esta norma de hecho si gustan más tarde les podemos enviar este documento perdonen que estaba en proceso de traducción y así se nos quedó normalmente está en inglés pero vale mucho la pena estudiarlo porque este nos da una visión muy clara de todo lo que debemos podemos trabajar está hecho por secciones la sección uno tiene que ver con todo lo que tiene que ver con políticas la sección dos con el manejo de los contenidos y la sección tres con la parte del hardware y tecnología que tenemos que considerar entonces en la sección uno nos habla de la gobernanza y aquí nos dice por ejemplo deberías tener desarrollado y publicado una misión unos objetivos claros del repositorio no cuál cuál es el tipo de objetos que va a trabajar cuál es la estructura organizacional del repositorio este cuáles son las comunidades la estructura de colecciones etcétera etcétera no incluso el esquema de financiamiento en el largo plazo del repositorio las licencias que va a usar quiénes lo van el manejo de objetos etcétera entonces obviamente ustedes pueden ubicar la norma en internet está publicada este cuestionario lo que busca es que uno pueda como auto evaluarse o autoguiarse si existiera que no existe en este momento algún tipo de certificación hizo ¿no? pero la pueden seguir y aquí les dice cuál debería ser la evidencia que ustedes deberían tener entonces este tema de la evidencia es el que es importante porque la evidencia dice ah bueno ustedes para evidenciar tu misión deberías tenerlo publicado en el repositorio en un texto para evidenciar tu preservación deberías presentar un programa de trabajo donde están los involucrados bla 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 este documento es una guía ¿no? quienes administran repositorios no lo vean tanto porque luego da dolor de cabeza pensar tanto tanta evidencia que falta sobre todo por ejemplo aquí la parte técnica incluso referencia a que uno debería estar la plataforma técnica debería estar certificada ¿no? en ciertas normas de seguridad de integridad de preservación de este replicación de contenidos de servidores espejo etcétera etcétera ¿no? pero a nivel general esto es importante entonces bueno respecto a ese punto creo yo que es fundamental que lo podamos continuar ¿no? con mucho gusto se las voy a hacer llegar a quien lo requiera se los mandamos en formato de Excel que es como lo más sencillo solamente por favor confirmenos en el chat Mireles ya lo ya lo anotamos pero quien más lo requiera lo puede ver ¿no? otra cosa importante es mencionar que en la actualidad el este el lineamiento básico para las políticas de metadatos es OpenAire originalmente OpenAire nació de unos lineamientos o unas directrices más antiguas que se llamaban driver que son las que nos decían cómo utilizar o qué contenido verter bajo qué lineamientos poner la información en Dublin Core ¿no? Actualmente las directrices que van a regir la operación de los repositorios en el tema de cómo utilizar la información que se va poniendo es OpenAire en este momento bueno no en este momento pero recientemente se publicó la versión 4 de los lineamientos de OpenAire que implica ciertos cambios en la que actualmente todos hemos estado operando es en la versión 3 que ahora ya no la encuentro denme un segundo la versión 3 es sobre la que está la mayoría de los repositorios de los diferentes países en la que están operando los repositorios nacionales también y en la que están operando los motores como la referencia sin embargo cada vez conforme pase el tiempo yo no creo que mucho tiempo se va a requerir que se vayan haciendo estos ajustes para adaptarnos a la versión 4 de OpenAire la versión 4 sobre todo tiene algunos cambios y algunos ajustes importantes que es en el manejo de metadatos mientras que la versión actual tiene maneja me parece que como 18 20 elementos la versión 4 se sube casi hasta 30 un poquito más porque ahora toma o considera que los metadatos que antes eran un simple metadato como el nombre del autor ahora ese metadato por sí mismo es una entidad que requiere más información entonces se va a decir tienes que decir el nombre del autor pero qué tipo de nombre es o sea es una persona o es una persona física moral etcétera y cuál es su identificador o sea su worship cuál es su adscripción y ya permite describir mejor esa información también con respecto a otros elementos las agencias que financiaron una investigación etcétera eso va a ayudar también para que después las personas puedan reportar sus trabajos entonces pero va a implicar hacer muchísimo trabajo con metadatos curaduría de metadatos en la mayoría de los repositorios y actualizaciones a cómo funcionan los softwares porque obviamente un disk space por ejemplo actualmente pues no está listo para trabajar el esquema de metadatos que propone la nueva versión de OpenID sin embargo es importante que lo vayan analizando porque por aquí viene el futuro algo importante es que OpenAire ahora en su versión 4 para describir metadatos incluye metadatos o lineamientos de metadatos para sets de datos esos los toma normal mientras que la parte documental la toma de Dublin Core o Dublin Core sigue siendo el esquema de metadatos para recursos de texto recursos textuales pero para recursos que son sets de datos los toma de data site entonces hay que analizar el tema de los esquemas de metadatos para sets de datos que propone data site eso lo dejo aquí como una recomendación muy importante porque el esquema de OpenID ahora hace está tomando ambas cosas tanto lo que es textual sigue siendo Dublin Core pero ahora incorpora metadatos de data site para poder describir también recursos y sets de datos recuerden que en el futuro o no en el futuro largo sino muy pronto se va a requerir que los repositorios o que los sistemas de información ya sea que ofrezcan un repositorio de datos o que los repositorios estén listos para recibir sets de datos porque las investigaciones o los autores que están publicando en nuestros OJS o en otras revistas ya no solamente van a entregar el texto el artículo por ejemplo sino que lo van a tener que acompañar junto con sus datos entonces las instituciones pues necesitan sistemas que estén listos para almacenar describir organizar etcétera no solo los documentos sino también los datos entonces bueno hasta este punto me quedo aquí a menos que alguien quiera que comentemos algo más en este sentido pero como resumen va a ser muy importante hacer planes de curaduría de información eso se tiene que trabajar muy muy rápido tener el esquema de abrir los formatos es decir el XML para los textos es fundamental la normatividad y el desarrollo de políticas es muy necesario para eso es importante estar seguros que estemos tratando de apegarnos a estándares la base de todo es el 16363 pero bueno hay muchos otros y específicamente para el tema de datos hay que trabajar con OpenAI buenas tardes que apenas puede hacer una preguntita las que gusten por favor perdón buenas tardes señor Joel muchas gracias de nuevo a usted y a toda la organización por disponer de este espacio se los agradezco mucho y quería preguntar ahorita hablabas de los set de datos o mal llamados repositorios de datos como algo que prácticamente ya tenemos encima ¿cierto? sí entonces ya universidades europeas lo están implementando no sé si en Latinoamérica algunos existen pero yo estoy hablando de la universidad de Antioquia en Colombia en Medellín Antioquia y tenemos como la iniciativa para empezar como implementar el de nosotros como para adelantarnos a lo que viene estuvimos revisando como el mercado de los servicios de repositorio de datos que hay y encontramos Invenio Dataverse y The Space Chris quisiera saber tú de pronto cuál conoces cuál recomiendas digamos yo soy el ingeniero de la universidad y me encargo más de la parte de configuración y la parte como de atrás ¿cierto? del backend de los repositorios entonces si quisiera como en términos de instalación de parametrización ¿cuál es tu recomendación o qué opinión nos puede dar un poco más a fondo de este set de datos o repositorio de datos? Pues para el tema de los datos obviamente está tanto Dataverse Dataverse es una opción bastante bien estructurada ¿no? Funciona bien está está pensado específicamente para datos ¿no? Permite manejar varias versiones y permite vincularse con ThisPace con OJS etcétera o sea es bastante interoperable la opción de Chris ThisPace por lo que sabemos creo que al menos en las próximas versiones va a haber algún Chris muy bien trabajado en versiones antiguas de ThisPace Chris teníamos un pequeño inconveniente y es que el Chris iba a una una versión más o menos una versión o versión o dos versiones atrás del ThisPace que estuviera publicado ¿no? Por ejemplo si estábamos en el ThisPace 6 a lo mejor la versión del Chris estaba trabajada sobre el 5 o algo ¿no? Entonces eso provoca un problema porque no podemos tener como un ThisPace totalmente actualizado o un Chris totalmente funcional ¿no? Pero al parecer esto en las próximas versiones puede que sea distinto lo que yo recomendaría sería a lo mejor analizar en Trabaja la versión de ahí se me borró el nombre esta vez si tú recuerdas ¿no? La versión que ¿quién es quien? Trabaja el diseño del Chris pero ellos están proponiendo alguna fecha de lanzar algún beta tal vez valdría la pena aprobada yo me iría por ese o por el Dataverse de todos modos como una buena recomendación es que pueden revisar la lista de repositorios este en el directorio de RE3Data este es como un directorio un equivalente a un por ejemplo a un DOAG ¿no? este es un directorio de datos de repositorios de datos de investigación y pueden indicar a ver qué tipo de repositorios existen por quién en qué plataforma los han montado este este directorio de repositorios de datos evalúa varios parámetros cuando decide que los sistemas se entren por ejemplo si el sistema está usando DOI si está publicando en abierto qué plataformas están utilizando etcétera entonces podría servirles para explorar y estudiar qué se están utilizando este qué plataforma están utilizando este y ver qué tal qué tal está operando ¿no? este a mí se me ocurre que puede ser una de las de las opciones por ejemplo aquí yo entré a OLI 1 y no ubico así de primera vista es un dataverse este ¿no? este pero es un tema todavía en América Latina es más fácil encontrar repositorios de datos en 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 varios lugares más ¿no? pero este es un dataverse si se fijan muestra los archivos metadatos estos metadatos están acordes con lo con lo de data site las licencias y las versiones de los documentos ¿no? este hay que ver que cubra todo esto la plataforma que se elija ¿no? y que sea bien que sea interoperable con otras eso es algo muy importante porque necesitamos facilitarle el autor por ejemplo de un artículo científico si él está publicando en un OJS que le sea fácil que desde ahí interopere hacia nuestro sistema y no le tripliquemos el trabajo ¿no? perdón te quería preguntar hablabas de que dataverse que es digamos según la red que tenemos es como la propuesta con la que queríamos iniciar y tú me decías que podría vincular dataverse con DSpace o relacionar la información que voy a tener en mi repositorio de datos con dataverse con la información que ya tengo en mi repositorio de DSpace claro sí porque el DSpace puede ser que esté configurado para hablando de las versiones actuales del DSpace obviamente ¿no? porque puede entonces puede ser que el DSpace siga almacenando los recursos de textuales y el el dataverse los recursos de sets de datos ¿no? aquí es todavía un tema que yo creo que vale valdría algo que se podría hacer incluso si quieren podemos hacer algo entre varios ¿no? o sea que algo como para explorar y publicar qué tal vimos pero el DSpace 7 ya está más robusto para el tema de manejar metadatos para sets de datos entonces para que analicemos porque obviamente siempre por buena práctica es más fácil administrar un solo software que dos ¿no? si el DSpace 7 nos va a ayudar en este sentido vale más la pena invertir hacia ese trabajo o sea invertir tiempo y recursos y todo hacia mantener una sola plataforma más robusta que dos pero si no es mejor tener las dos pero sí trabajar en la interoperabilidad de ambos perdón qué pena estoy molestando mucho última intervención de este tema perdón qué pena entonces lo que me estás diciendo por aclarar es que DSpace 7 viene preparada para mandar un set de datos o es ver DSpace 7 si de pronto se acopla o sea para poder tener claro si de pronto puedo hablar con mis directivos y bueno DSpace 7 ya tiene como propiedades para hacer esta gestión podemos esperarlo o si implemento la otra el nuevo repositorio de datos cuál sería tu recomendación yo creo que valdría la pena probarlo porque al menos en el concepto DSpace ya el 7 ya incluye y ya está trabajado para ser compatible con OpenAID 4 es decir ya maneja bien todos los conceptos de entidades etc entonces lo único que yo sí recomendaría mucho es de todos modos hacer un proyecto piloto decir ok vamos a instalar en una máquina pequeña vamos a instalar un Display 7 vamos a hacer pruebas vamos a cargar CX y a partir de ahí hacemos un diagnóstico si nos sería útil si sí nos es útil entonces más bien definimos una ruta para cuando estemos listos migrar del 6 hacia el 7 entonces eso es lo que yo yo recomendaría más porque pues obviamente nos mantenemos en una misma línea y técnicamente y a nivel de recursos y de plataformas de hardware incluso es más económico para la institución y para uno como administrador de tecnologías siempre va a ser más útil administrar un solo sistema robusto que 2 o 3 o 4 pero de pronto lo que yo haría sería eso hacer una instalación y hacer unas pruebas piloto ya con las versiones que hay publicadas ahorita las beta entonces bueno espero que sea útil y ahí bueno tal vez incluso valdría la pena no solo con quien guste que hagamos ahí algún piloto lo trabajemos entre varios nos ayuda ahorita a todos conocer más la plataforma y conocer más sobre el manejo del OpenAire 4 bien siendo así alguna otra alguna otra duda con mucho gusto las sesiones estas son precisamente para el tema de ir viendo dudas hay algunas que no estoy o que no voy a conversar son un poquito más de cómo la parte de configuración y todo eso esas las resolverá mi compañero Julián en la siguiente semana bueno de metadatos ya comentamos los puntos para desarrollar la parte de las políticas y la inclusión de documentos pues también es lo que estábamos viendo es muy importante ver este ese tema de OpenAire OpenAire 3 el tema de las políticas nacionales en México por ejemplo siguiendo la misma línea del acceso abierto en México están las modificaciones que hubo a la ley del acceso abierto eso provocó que hubiera mucho más apoyo a los repositorios lo cual ha pasado también en algunos otros países como el sistema más que yo considero de América Latina más fuerte y mejor más trabajado es el de Perú pero también hay en Colombia y en Argentina como ya redes nacionales de repositorios en México fue hasta el 2014 que se modificaron el diciembre del 14 el 21 22 por ahí que se publicaron las modificaciones a la ley pero en esencia son las mismas modificaciones que hay en otros países que es que todo fondo de todo trabajo que es publicado o que es desarrollado con fondos públicos debe publicarse en acceso abierto y de ahí se derivan dos líneas lo que es la obligación de las instituciones y lo que compete a los autores con respecto a las instituciones de acuerdo con la ley y de la ley se derivó unos lineamientos los lineamientos generales de ciencia abierta y específicamente los lineamientos de repositorios en los cuales realmente se dice que las instituciones tienen por obligación digamos que trabajar y montar sistemas de acceso abierto tanto para repositorios como para sobre todo para repositorios y para facilitar la publicación en abierto de los trabajos en México del lado de los autores el autor no está obligado a publicar él tiene que publicar pero si el autor por alguna razón se niega siempre y cuando lo notifique y lo realmente no quiera hacerlo no se le obliga esto es variado porque en otros países si es forzoso para los autores de ahí los sistemas o el principal reto al menos bueno y eso sí se aplica en todos lados es montar los sistemas pero asegurarnos que estos sistemas de repositorio sean interoperables ¿con quién tienen que ser interoperables? con el sistema nacional cada sistema nacional ha publicado sus propios lineamientos donde dicen bueno con respecto a metadatos tienes que cubrir A, B, C y D con respecto al diseño de tu página tienes que cubrir esto con respecto al uso de licencias de acceso abierto tienes que cubrir esto otro y así cada país tiene sus propios lineamientos aunque se parecen bastante pero es importante que sepan el reto es la interoperabilidad ¿no? en el caso específico de México cuando yo desarrollo y diseño un repositorio este institucional tengo que garantizar que sea interoperable con el si ven espero que si vean mi pantalla la sigo teniendo compartida tengo que garantizar que sea compatible con el repositorio nacional de México en este sentido creo que esto si varía con los demás sistemas porque los otros países con que tú tengas para que tu repositorio sea interoperable tienes que asegurarte que sea interoperable a través de OI en este momento con el OI PMH cuando tú todos los sistemas abiertos tienen que tener una URL en la que uno pueda encontrar este protocolo de OI cuando tú entras a esa URL el sistema lo que te va a mostrar es una lista de estructuras de metadatos y de XML en las cuales entrega la información a quien se la pida eso quiere decir que los repositorios están abiertos están digamos escuchando a que entre un sistema externo solicite la información y se pueda llevar los metadatos a su propia base de datos a ese proceso le dicen cosechar en este caso existe un un modelo en el que esa información se puede entregar con diferentes formatos o diferentes estructuras y a cada una de estas estructuras se le llama contexto aquí está por ejemplo si ustedes se dan cuenta el contexto que requiere OpenAire para los sistemas más antiguos aquí está como lo pedían las directrices driver que son el papá o el origen de OpenAire existe por default y en México se tuvo que crear un contexto específico para entregar la información de una manera que le funcione al servicio al repositorio nacional y este contexto que incluía o que diferencia tiene que normalmente creo que no viene en otros países es que se pedía el identificador dentro de los metadatos que fuera el identificador del usuario que puede ser su ORSID o el número de su clave de investigador que en México se llama CBU el nombre de la persona entregado como esté en la base de datos del Conacyt y el rol y además de eso se pidió que se entregaran también las las categorías de las áreas del conocimiento tal cual las maneja el Conacyt y que el Conacyt maneja siete grandes áreas para dentro de su sistema nacional de investigadores ¿no? Entonces estas son las cosas que se tuvieron que trabajar específicamente para y esto puede variar obviamente de país a país si ustedes se dan cuenta esta estructura viene en Dublin Core y es XML lo que se envía y es distinto este que está ahí a que si vemos el de ay perdón es distinto ese que si vemos el de OpenAire ah no no está activo el de OpenAire el que viene por default entonces ¿no? se ve diferente entonces bueno esto es algo muy importante a tomar en cuenta cuando pensamos en el tema de interoperabilidad tenemos que ver que cada sistema esté interoperable con nosotros ¿no? y con lo que indique el país en el que estemos y bueno en el caso de México si implica un poco más de trabajo que en el resto de los países con respecto a configurar los metadatos y que queden como los requiere el conocimiento ese es el principal reto el segundo y eso aplica en todos lados es pues concientizar y hablar de hay que crear políticas de formación de asesoría muchos autores no conocen el tema algo que si es común en las regiones que los por ejemplo los profesores escriben poco y que muchas veces los alumnos empiezan a escribir hasta o a comprender que van a tener que escribir hasta que están en la maestría por ejemplo antes de eso no tienen el concepto no tienen el concepto de acceso abierto es parte de lo que hay que formar mucho otro es que falla mucho en los repositorios institucionales o que hace mucha falta es una vinculación más fuerte con las políticas institucionales de ética y de integridad académica y que haya un proceso de trabajo otra vez el tema de políticas donde el usuario sepa en qué casos se puede hacer eso debería hacerse desde que el usuario deposita el trabajo y que él supiera que se va a lanzar un proceso de verificación para buscar si es que existe un porcentaje bajo o alto de similitud con otros trabajos que se encuentran el usar herramientas abiertas o de pago como el turnip y otras eso debería estar integrado en los repositorios también y implicaría no solamente eso sino que existan procesos por ejemplo de procesos de trabajo que dejen muy claro qué sucede si encontramos un 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 o algún usuario nos reporta que hay un plagio o nos dicen algo con respecto a eso este etcétera ¿no? entonces eso es algo importante que vale mucho la pena este revisar ¿no? les estoy buscando una presentación o un ejemplo de algo adelante ¿puedo hacer una pregunta? sí claro bueno más que una pregunta es un comentario de eso que acabas de comentar aquí en México los nuevos programas de PNPC bueno los que se van los nuevos que quieren evaluarse para ser considerados PNPC o a los que les toque evaluación les están pidiendo ciertos requisitos de lo que tú comentas uno es que ese programa o la universidad en la que está tenga un repositorio no les dicen qué condiciones tenga que es algo de lo que estás hablando simplemente que sea un repositorio no dice ni de qué sea ni qué va a contener y la otra es que les están pidiendo que se aseguren o cómo van a asegurar que lo que publican los alumnos o los investigadores no tenga plagio entonces les van a pedir un porcentaje bueno simplemente que tengan un documento donde digan que ese documento que van a subir tiene un tanto por ciento de similaridad y creo que generalmente el que se utiliza es el de la revista que es el 25% aunque lo que se recomienda es que sea 20% de similar de los textos entonces eso es algo con lo que van a tener que lidiar los nuevos programas y obviamente pues va a ser lo mismo con los alumnos y bueno es lo que quería comentar Juan si es que si es un tema y que normalmente no está muy trabajado ahorita en repositorios y lo ideal sería buscar que se pueda integrar a los repositorios ciertas políticas que deberían ser cuando menos déjenme volver a compartir se me desconecta el mouse no sé por qué yo creo que son las filas cuando menos un esquema como este donde quede público sepan hasta qué porcentaje es aceptable su trabajo y también se deberían definir los otros porcentajes para que en base a eso se sepa qué hacer y los alumnos sepan y los profes y los todo mundo sepan qué hacer en cada caso ¿no? porque porque de cada uno de esos porcentajes que obviamente se tendrían que generar o evaluar a partir de una rúbrica que también sea pública y todos sepan ¿no? se deberían definir ciertos flujos de trabajo y entonces decir ok si salió aceptable pues bueno no hay bronca todo bien ¿no? pero si salió un determinado caso ¿no? o un fue algo que nosotros vimos a través de nuestro proceso y salió con tal porcentaje ¿qué flujo de trabajo se dispara? ¿no? Si más bien no fuimos nosotros sino un autor nos está diciendo que ya encontró su trabajo y que realmente ese trabajo es de él y no es del otro ¿no? ¿qué proceso se dispara? Esta parte hace falta creo yo que casi en la mayoría de los repositorios y debe estar alineada tanto a la política institucional ¿no? como a que estas estas informaciones esté publicada como una política misma del repositorio para que desde que yo deposite sepa que y apruebe autorice ¿no? decir ok voy a depositar autorizo para que se publique en abierto autorizo para que se transforme el formato en el futuro con fines de preservación y autorizo que que se que se hagan las verificaciones necesarias para garantizar o para asegurar que que mi trabajo pues realmente es original y estoy aportando algo nuevo ¿no? este y que sepa qué hacer en caso de que no o de que considere tenga una sospecha como usuario o una sospecha como asesor de tesis o como profe etcétera ¿no? entonces en esta parte sí creo que hace mucho este hace falta todavía este que los repositorios avancen en este tema ¿no? igual en el tema de la forma en apoyar a los usuarios desde la parte de la redacción y temas de propiedad de citas a veces la gran mayoría de las cosas sucede porque uno los alumnos no conocen ¿no? hay un gran porcentaje de cosas que uno hace más por no saber que por realmente mala onda ¿no? o malas deseos de cometer malas acciones pero pues la ley lo aplica de todos modos ¿no? Sí gracias Juan sí es algo que tenemos que ir viendo actualizando nuestras políticas y procedimientos bueno para algunos colegas que son no me identifiqué apropiadamente cuando empecé mi participación soy Ángel Bravo Vinaja del colegio de posgraduados en ciencias agrícolas y pues nosotros ya tenemos un repositorio funcional desde hace 10 años así que este año cumplimos 10 años de estar trabajando con con repositorios y con Dispace diría que hay que hacer alguna celebración pero la sana distancia no lo permite sí ya hemos planeado algo pero pues no ahora no podemos pero bueno pues muchas gracias cualquier otra duda por favor comentario algo que sí para aprovechar para contestar Juan Pablo nos nos pregunta este que que consideramos útil para llevar este conocimiento a otras áreas ¿no? este muchos profesionales de otras áreas pues no conocen ¿no? por ejemplo el concepto de metadatos y eso algo que ha funcionado muy bien en general y que hemos visto que funciona muy bien es que los administradores de los repositorios sobre todo cuando son áreas de biblioteca o relacionados con con biblioteca es que se puede organizar a la semana cada cada digo cada año o cada semestre no sé pero cada año funciona mejor una semana del acceso abierto donde durante toda esa semana biblioteca organiza varias actividades que ahora más aprovechando todo este tema como que mucha gente ha tenido que desarrollar por las malas ¿no? más habilidades con respecto a la conectividad a distancia y todo eso entonces se puede organizar una semana del acceso abierto mixta o sea cuando ya no haya temas de contingencia donde tanto en cuestiones presenciales como en cuestiones a distancia se ven temas desde la introducción la ciencia abierta ¿por qué la ciencia abierta? por ejemplo algo que se puede aprovechar mucho en esas semanas además de entregar o de concientizar a las personas de por qué es importante qué ventajas tiene publicar en abierto pues para el autor muchísimas ¿no? mucho mayor visibilidad más posibilidades de ser citados etcétera también el que vayan conociendo tendencias ¿no? por ejemplo el uso que actualmente todavía todavía está en un proceso beta pero que en algún momento se llegará al uso de sistemas para redactar distintos al Word ¿no? e incluso como como el este el texto por donde lo dejé perdonen es que como es una palabra muy genérica aparece sí aparece de todo ¿no? grupos musicales pero por aquí lo van a poder encontrar es un textur es un editor y esto les interesa mucho cuando se le muestra a uno a los profes a los académicos ¿no? y lo que hace este sistema textur es que permite que uno ya redacte directamente sobre un reemplace el uso del Word para escribir ahora en una herramienta como textur donde uno va vaciando la información las referencias las tablas los gráficos etcétera y el producto final es un documento digital que se ve visualmente se ve como un HTML mejor formado pero internamente se ve como un XML entonces la tendencia va a ser esa que logremos transferir al autor el trabajo de que él desde que esté escribiendo aún sin darse cuenta ya esté generando un XML y ya esté haciéndonos un marcado donde esté él mismo poniendo bueno esta es una tabla aquí está mi pie de imagen esta es una referencia aquí está por ejemplo la referencia este es un artículo el título del artículo los autores son cinco autores aquí está el título volumen año bla 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 entonces él va llenando todo de una manera más simple y al final lo que está construyendo es un XML bien formado que ese XML en el largo plazo nos sirve a todos o sea le sirve a él para tener múltiples formatos le sirve para tener más visibilidad le sirve al repositorio para hacer minería de datos para preservar la información para ahorrar más dinero para no depender del PDF y le sirve a los motores de búsqueda y a los índices para también hacer minería de datos explotar la información de la mejor manera para preservar presentar la información en múltiples formatos etcétera ¿no? entonces el uso de este tipo de motores se pueden promover en la semana de la ciencia abierta y ha funcionado bien a muchas a muchas instituciones les ha resultado útil el usar la semana de la ciencia abierta porque también permite crear grupos por ejemplo dentro de esa semana un grupo de no sé biblioteca e informática dicen oye vamos a probar hacer la prueba piloto del pero otro grupo a lo mejor de investigadores y varias personas dicen ok vamos a empezar a probar el texto y vamos viendo entonces ayuda a difundir ayuda a transmitir conocimiento a áreas que realmente no lo tienen o pues no le dan importancia por ejemplo a los metadatos y ayuda a generar grupos de trabajo y a generar más vinculación administra el repositorio con otras áreas entonces esa sí es una cosa que yo recomiendo mucho el armar una semana de la ciencia abierta incluso ahora que estamos en estos temas se puede aprovechar mucho las bibliotecas podrían organizar muchos webinars sobre varias áreas entonces yo creo que eso podría ser Juan Pablo una de las de las alternativas que yo veo viables bien adicional a eso bueno alguien más tiene alguna duda pregunta algo que consideren que debamos ver con más detalle voy a regresar por lo que escriben o nos comentan voy a regresar al presi que estábamos viendo para comentar algo más pero bueno no sé alguna otra duda pregunta algún tema de la infancia una una pregunta Joel que pena con Marta no al contrario Marta de dónde puedo o a dónde de dónde puedo sacar un manual del funcionamiento o administración del DSPACE hay algún lugar donde diga así se debe manejar o estos son los movimientos que usted puede hacer lo que pasa es que nosotros acabamos de hacer una migración de una plataforma a DSPACE entonces estoy sacando información de todo estoy con una esponja cogiendo todo pero no no he podido llegar a un manual que me oriente para poder los movimientos que yo necesito en la administración del repositorio a dónde me puedo dirigir para poder tener un manual no sé si haya un blog o una página edífica o algo donde me dé como unos lineamientos como unas luces de lo que puedo y cómo se deben hacer movimientos entre comunidades colecciones borrar guardar sacar reportes etcétera hay varias formas una de ellas es ir a los a los wiki al wiki oficial de Dura Space denme un segundo para pedirle a NIT bueno si NIT si estás por ahí podrías por favor compartir en el chat los en el chat y obviamente después les mandaremos por correos varias referencias pero en el wiki de DSpace vienen a detalle varias opciones y varios manuales y también hay bastante información en video tanto en canales de propio así como de varios editores y nosotros tenemos publicado por ahí que también lo vamos a poner en los wiki varios videos de talleres que se han impartido del DSpace nada más que necesito confirmar la versión porque ustedes han de estar usando la versión 6 bueno dentro de la familia de la versión 6 creería que sí estoy casi segura pero estoy confirmando en este momento sí se me hace que sí y algo interesante es que precisamente a partir de este mes nos se están vamos a estar organizando algunas reuniones de trabajo quienes coordinamos las comunidades de usuarios de DSpace en cada país para empezar a hacer un trabajo lo más robusto posible y lo más pronto que se pueda de traducción de contenidos a español el wiki de DuraSpace el wiki de Light Assist que ya compartió la url aquí en el chat es muy extenso está muy 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 completo su posible desventaja entre comillas es que está en inglés pero está mucho muy completo vienen ahí todas las opciones manuales tips también viene mucha información técnica para los administradores de los de los sistemas este entonces se puede usar en esta segunda que compartió la de DSpace documentación viene toda la documentación por versiones cada que entro me acuerdo que quiero hacer una máquina con la versión 1.0 para poderla mostrar como el museo pero bueno en la versión 6 vienen todas las opciones desde la autenticación exportando ingresando datos manejo de ítems y metadatos estadísticas las interfaces de usuario recuerden que hasta todavía esta versión toda la familia de versiones 6.algo manejan la versión xml y la jsp eso va a cambiar en la versión 7 la administración del 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 DSpace desde cómo manejar los paquetes de información para la preservación digital algunas líneas de comando esto le ayuda mucho a quienes administran la plataforma configurando personalizando el DSpace creando trabajos de Tron incluso aquí vienen algunas opciones que nosotros usamos mucho para interactuar con herramientas que ayuden a hacer curaduría por bloques los servicios de interoperabilidad y algunas otras cuestiones entonces toda esta información está muy interesante y la pueden usar por versión tanto para quienes tengan la 5 la 4 obviamente ya hay cosas que ya se están trabajando sobre lo que va a ser la 7 pero yo supongo que ustedes han de estar en la versión 6 en algún 6 punto algo entonces aquí pueden encontrar todo a detalle y si están atentos pronto esperemos vamos a empezar a tener todo esto también en la misma en la misma sitio web o en los wiki oficiales de Lairasis pero en España miren aquí viene todo recomendaciones de metadatos por decir campos recomendados y así se puede ir explorando pero viene de todo espero sea de utilidad este Marta muchísimas gracias Joel igual lo de las políticas también eso nos van a enviar al correo las personas que estamos asistiendo o debo confirmarse por este lado no les vamos se los vamos a enviar y algo importante que les recomendamos a todos los que están participando es que recuerden que Lairasis recuerden que Dispace originalmente quien controlaba el desarrollo era la organización que se llamaba DuraSpace que recientemente se integró o se unificó con la organización que se llama Lairasis entonces actualmente Dispace toda la información oficial de Dispace está publicada en los foros y en los sitios de Lairasis y dentro de las cuestiones lo que les recomendamos mucho también es que se pueden suscribir a los estar consultando los webinars y suscribirse a los canales de la plataforma que se llama Slack que es la plataforma de comunicación que oficialmente Lairasis adoptó para trabajar con Dispace y aquí también hay canales donde se puede pedir ayuda aclarar dudas etc ya se volvió a poner lento mi internet pero en lo que entro ¿tú tienes forma de mostrar el canal rápidamente Needs o se te complica? ¿Cómo se llama el blog? Perdóname Joel El canal se llama Slack yo estoy compartiendo mi pantalla no sé si logran verla correctamente Ya no ya sí Perfecto Slack es una red social similar a Skype pero que está relacionada a todo lo que tenga que ver con Dispace y Lairasis que como bien comentaba Joel bueno antes la empresa que proveía Dispace se llamaba DuraSpace ahora ya se llama Lairasis entonces Slack es una red a través del cual se tienen agrupadas a las personas por país en este caso estoy mostrando el grupo de usuarios mexicanos y a través de ahí varias personas van consultando sus dudas o problemas que hayan teniendo con la plataforma y a los demás usuarios expertos técnicos etcétera van aportando con sus conocimientos y experiencia en esta plataforma están en contacto los usuarios tanto operativos como administrativos de la plataforma Dispace entonces esta es una vía de comunicación más corta que usando correos por ejemplo es recomendable que bueno pues se se vayan registrando para que pues estén pendientes de cuestiones que preguntan algunas otras personas que también les puede ser de utilidad a ustedes y también aquí se van publicando anuncios con respecto al desarrollo que va teniendo Dispace entonces cada quien se tiene que ir dando de alta en esta plataforma para que con su propio usuario pues pueda formar parte de los grupos que sean de su interés ya sea de su país o de otros o de otras comunidades Ok muchísimas gracias Sí ahí les invitamos a todos a que se suscriban al Slack obviamente pues no tiene ningún tipo de costo y está está muy bueno porque como es un canal oficial de Lairasis la información es confiable ¿no? Generalmente nosotros tratamos de estar muy atentos para ir respondiendo dudas preguntas lo que quieran y bueno de todos modos también cada comunidad de cada país es bastante activa entonces es útil ¿no? y nos ayudaría mucho a darle más movimiento en español porque lo que es real es que la región esta región como que apenas está empezando a moverse más como en comunidad ¿no? entonces lo que queremos es fomentar eso para que haya más contenidos conversaciones dudas mejoras sugerencias etcétera ¿no? Ok muchísimas gracias no a ustedes bien pues realmente el tiempo de la sesión que habíamos calculado era hora y media pero si alguien tiene alguna otra duda o algo que quieran que conversemos este con mucho gusto lo podemos trabajar ¿eh? o lo podemos revisar una última preguntita yo sé que estas asesorías virtuales tienen programado cada ocho días pero la dinámica es que hoy era como administración en ocho días es técnica y en quince días volvemos a hacer la parte de administración ¿estoy en lo correcto? Sí así es así es entonces la próxima semana por ejemplo si ustedes gustan invitar a quien esté trabajando la parte técnica ¿no? con mucho gusto lo que normalmente la dinámica es que Nidia comparte con ustedes la invitación al acceso y hay un formulario donde incluso pueden vaciar preguntas para que sobre todo en la parte técnica que suelen ser cosas como muy puntuales nuestro compañero Julián que es experto en el tema técnico de this space este se pueda preparar y pueda pues apoyarles en eso y dentro de quince días nos podríamos ver para otro tipo de cuestiones también administrativas o de metadatos queremos abordar un poco el tema de cómo hacer la interfase más este tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con la inclusión y lo responsivo y más porque cuando venga el disspace 7 va a haber un cambio fuerte en cómo manejar la interfase Joel Sí, adelante Bueno, Ángel Bravo Colegio de Postgraduados Es una pregunta que hice en el chat no sé si te llegaría y me gustaría que envieras tu opinión porque es que ahora que los programas PNPS están solicitando a quienes aplican o se evalúan que tengan un repositorio entonces ¿crees que habrá un boom de repositorios? Como sabemos estos tardan un tiempo en implementarse ¿qué se recomendaría para salir al paso de esto? O que tengan algo rápido o alguna solución en la cual puedan implementar sus documentos y decir y decir no sé al CONACYT pues por lo pronto tenemos esto en lo que nosotros implementamos nuestro repositorio Sí yo creo que bueno lo primero es que sí seguramente es que en la medida que hay más movimientos y más evaluación en repositorios pues por supuesto va a haber un boom ¿no? Tal cual antes era muy difícil y a partir del 14 que salió la ley todo el mundo se empezó a mover en ese sentido ¿no? y yo creo que lo mismo ha pasado en los demás países Sí porque fíjate la situación que tenemos en México en el repositorio nacional que recolecta el repositorio nacional hay 105 repositorios y algunos son de datos nada más entonces en realidad y creo que de instituciones que están afiliadas a la NUIS hay más de 160 entonces por lo menos tenemos un déficit de 160 instituciones que están en la NUIS que no tienen un repositorio bueno que no están cosechadas por el repositorio nacional en que sabemos que hay otros repositorios que no están cosechados por el repositorio nacional pero no sabemos cuántos son Sí yo creo que ahorita por el momento la alternativa sería ubicar algunos repositorios temáticos porque pues también un poco el tema es que ya ven que este este año el año pasado con todos los cambios pues el Conacyt no ha estado como claro ni siquiera en quién es la persona o Sí el año pasado no hubo convocatoria y este tampoco va a haber y el año que entra quién sabe Exacto y este año pues este como que no hay alguien que le hayan dicho que hay que contestar los teléfonos o algo así No no va a haber ya ves que recortaron el dinero en todas las instituciones el gasto operativo lo están recortando el 75% Sí Ya no es el 50% es el 75% es prácticamente nada se va a poder hacer Sí no o sea va a estar entonces yo creo que por lo pronto hay que ubicar sistemas a lo mejor regionales o temáticos repositorios temáticos donde se pueda se pueda avanzar en decir bueno mientras mis trabajos ya están en abierto y están aquí ¿no? Nada más ubicar que sean repositorios pues temáticos con un buen respaldo ¿no? que no sea muchos usuarios llegan a creer que no sea por publicar en el sitio este donde uno pone presentaciones ¿no? Sí Sí que cualquier repositorio es es algo que va a cumplir pero te digo en Instagram te digo el lineamiento que da Conacyt para las para las carreras que quieren ser PNPC no les dice qué tipo de repositorio Exacto Exacto Sí ese es un punto que sí hay que hay que tratar de pero bueno pues como buena práctica sí sería tratar de publicar en temáticos que obviamente estén estén cumplan con ser repositorios ¿no? Este de alguna institución o que estén respaldados por instituciones este pues de investigación o académicas para que realmente se pueda ser como un sistema abierto ¿no? Al menos en México esa es la situación Quizás sería también una opción que alguna institución que tiene infraestructura pues le ofrezca almacenamiento entrada a otra institución digamos como una comunidad Exacto eso estaría muy bueno ¿no? O sea que se creara pero igual que fueran repositorios un repositorio no sé temático o una comunidad claro ajá Esos son buenos una comunidad porque ahí puede poner distintos tipos de documentos también Exacto Exacto Eso suena suena una opción pero bueno es parte del show al menos en México así andamos ahorita Sí pues muchas gracias fue como siempre muy interesante todos tus comentarios y pláticas pues siempre una delicia oírte No pues excelente Muchas gracias Ángel y a todos por su participación por el tiempo que dedicaron hoy y de todos modos las sesiones están abiertas así que quien guste invitar o involucrar a sus a sus compañeros de diferentes áreas ¿no? este ya sea administrativa u operativa solamente recuerden que vamos una y una entonces la próxima sesión sería totalmente técnica que igual hay muchas dudas generalmente en el liste o en la preservación o en la metadatos qué sé yo ¿no? y la que sigue vuelve a ser de este de este perfil así y bienvenidos todos cuantas veces sea necesario ¿no? Sí pues muchas gracias no al contrario a ustedes este todos Ángel Marta Mirelis Oscar José Luis y todos quienes nos acompañaron el día de hoy recuerden que vamos a publicar en el en el wiki de de Lairasys la grabación para quien todavía le queden algunas dudas o quieran volver a confirmar y vamos a estar publicando próximamente las las siguientes sesiones y actividades que haya sobre 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 todo esto y les invitamos de nuevo hay que suscríbanse al 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 a Slack hay mucho ahí que podemos compartir y ir haciéndonos cada vez más más este fuertes como comunidad en en español ¿no? este de nuestra región muy bien muy bien muy bien pues excelente entonces pues les mandamos saludos a todos de a la sana distancia pero muy muy fraternos exactamente pues un fuerte abrazo les agradecemos mucho muchas gracias de verdad en estos momentos en que nuestros repositorios toman una 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 importancia en todos nuestros centros de documentaciones e instituciones es que necesitamos todo el apoyo para poder dar frente a esta contingencia y poder mostrar nuestros recursos a toda la comunidad entonces todo esto es de muchísima ayuda muchas gracias no al contrario gracias a ustedes y cuenten con que aquí estamos cuenten con nosotros para cualquier duda pregunta lo que se pueda pues gracias Joli esperemos oírnos dentro de 15 días excelente pues aquí estaremos y claro que sí no este les mandamos saludos a todos desde tierras poblanas con mole y semitas aunque encerrado muy bien perfecto hasta luego hasta luego chau